No sabía que podía vivir así Abierto el corazón y sin razón estar feliz Simpleza de ser todo no ser nada ser cielo, viento cantos o montaña No sabía que ella era el mismo amor que por tanto tiempo y sin descanso persiguió No creyó que la belleza la encontrará en un atardecer o en cualquier mirada Nunca nadie dijo que Dios habitaba todos los silencios mientras ella hablaba viajó por todo el mundo No se dientra de verdad leyó todos los libros queriendo recordar que el amor es simple y natural conmemoria no se dientra no se dientra en un atardecer no se dientra poca si es y